VIA LIBRE Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusanici Y ya estamos con Beatriz Busanici Buenos días Beatriz, ¿cómo le va a usted? Hola, buen día, ¿cómo les va? Esperando que hayan descansado Y hayan aprovechado el día del trabajador y la trabajadora Como nos merecemos Así que aquí arrancando la semana Sí, además le digo una cosa Yo cuando el fin de semana gana Boca Yo lo paso tranquilo Así que gano Boca y lo pasamos tranquilo No sé de qué cuadro es usted Si es que es amante del fútbol Simpatizante o simplemente una observadora No, nada, no tengo ninguna preferencia de equipo La verdad es que no Si fuera por tradición familiar Debería ser de Unión de Santa Fe Pero no No tengo ganas de amargarme tampoco No, no, no Yo digo eso porque acá cada uno está identificado Nuestro pelador Carlitos Dimar es hincha de News Federico García Blaya de Boca y del Corintian Porque vivió en Brasil Pero bueno, no perdamos más tiempo con esto Yo solamente quería acompañar ese descanso Que en serio Cuando gana Boca uno está más descansado Los hinchas de Boca, los hinchas de River seguramente no Pero bueno, me parece muy interesante El trabajo que estás haciendo Ayer vi que una Que en el programa Desiguales Ahí también hay una compañera Que sigue el tema Este De todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial Y las denuncias de la PIA Y bueno, y todas estas cosas que vos por suerte Nos vas alertando A todos y cada uno de nosotros Que como digo Estas cosas tendrían que estar en discusión No si Rodríguez Larreta es más pelado o menos pelado Si fulano de tal Y si le hizo esto al otro Me parece que acá está ¿Cuáles son las políticas? Me parece que el frente de todos No se mete en estas discusiones Y sería bueno que se fuera metiendo Porque esto es central Para los tiempos que vienen Pero adelante usted, Beatriz Muchas gracias Sí, voy a buscar después Lo que mencionás de Desiguales Yo, mi desenchufe de fin de semana Es total Así que me lo perdí Pero Pero, digamos Sin dudas El tema este que estamos siguiendo Pongo el título Provisoriamente Que es el seguimiento de El tema del reconocimiento facial En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En los últimos días Nos ha dado una sumatoria de noticias Más que interesantes La verdad es que Como se ha La deriva de este caso Ha sido bastante, bastante interesante Déjenme hacer un pequeño raconto Hace algunos 20-20 aproximadamente Empezó esta causa Fruto de una acción de amparo Iniciada por el Observatorio de Derecho Influorio Informático Argentino Odia En Junto con el CELS El Centro de Estudios Legales y Sociales Son las dos organizaciones Que están Que aparecen Digo Como Como actoras Digamos Como parte actora De esta causa Que inició Se acordarán ustedes Con el juez Gallardo El juez Gallardo Hizo lugar a la acción de amparo Hizo una serie de investigaciones Que derivaron en todo aquel escándalo Del espionaje ilegal Y la toma de datos personales Del RENAPER y demás Esto tiene varias ramas Porque está por un lado Toda la investigación que hizo Gallardo Que después retoma La jueza Liberatori Que es la jueza Que reemplaza Gallardo Cuando es recusado Y apartado de la causa Por parte del gobierno De la ciudad Y esa Esa acción de amparo Derivó en varias cuestiones Muy interesantes Una es La que hablábamos La semana pasada Que es la investigación De la PIA La Procuraduría De Investigaciones Administrativas Que inició Una causa penal Por Distintos delitos Cometidos en el marco De La utilización Del sistema De reconocimiento facial Pero otra Es Y sobre esta Me voy a explayar Un poquito hoy Ya de la otra Hablamos la semana pasada Porque esta es la que tiene Novedades Que tiene que ver Con el amparo Sobre el sistema En sí mismo Porque acá tenemos Dos elementos Importantes Para que los Y las oyentes No se les haga Mucho lío Porque una causa Que la verdad Es que Es bastante compleja En sí misma Y que ha sido Informada En los medios De comunicación Ha sido Mostrada En los medios De comunicación Con esa típica Confusión Para que nadie Entienda nada Y entonces La cosa se diluya La causa Tiene dos partes Una es El amparo Contra el sistema En sí mismo Que es la causa Original Digamos Es la razón Por la cual Odia y el CELS Se presentan A la justicia Para decir Esto es inconstitucional Esto es dañino Para los derechos ciudadanos Etcétera Etcétera Y otra Y otra es Los hallazgos Delictivos Que hizo El juez Gallardo Que después Siguió La jueza Liberatori Que dieron origen A la denuncia Penal de la PIA Son dos cosas Que emergen De la misma causa Pero que tienen Líneas distintas De trabajo Una es La investigación De abusos Del sistema Hechos Por funcionarios Del gobierno De la ciudad Que es la investigación De la PIA La causa penal Y demás Que sobre esa Es sobre la que Muchos medios Sobre todo periodistas Más Digamos por ahí Más Más en contra Del gobierno De la ciudad Que cargaron Mucho las tintas Sobre el espionaje Ilegal Y poco se habló Del fondo De la cuestión Que es El sistema En sí mismo El sistema Si no se hubiera usado Mal Digamos Si no se hubiera Hecho Todas las Trapizondas Que se hicieron Con el sistema El sistema En sí mismo Bueno Sobre el sistema En sí mismo Vamos a hablar ahora Y es donde Tenemos las novedades El viernes pasado Porque aparte Estas cosas Caen en viernes ¿Viste? Cuando decís Hoy Leer Un fallo De 150 páginas 143 fojas Tiene Para ser precisa Un fallo Que celebramos Sin lugar a dudas Celebramos Este viernes De la Cámara De Apelaciones En lo contencioso Administrativo Y Tributario Que es Donde tramitó La apelación Del gobierno Del gobierno De la ciudad Recuerden Ustedes La jueza Liberatori Sostiene Todo lo Actuado Por Gallardo Cosa que Le molestó Profundamente Al gobierno De la ciudad ¿Por qué? Porque el gobierno De la ciudad Tildó a Gallardo De kirchnerista De bla bla Dijo que esta Era una causa Armada Que era una causa Kirchnerista Que era una causa Un montón De Cosas Muy estúpidas Que no tiene Ningún sustento Judicial Digamos Que sirve Solo para Abonar La discusión En los medios De comunicación Que no profundizan Los temas Y ponen todo En la nota De la grieta De cá Antica Y se acabó Pero no Esto no es Ni cá Ni antica Esto es Derechos humanos Fundamentales Y eso no es Ni cá Ni antica Eso es De todo el mundo Y eso es Una de las peleas Que deberíamos dar Y es que los derechos Humanos deberían estar Más allá De las grietas Bueno En este caso La Cámara Lo que dijo Fue Básicamente Denegó La apelación Del gobierno De la ciudad Y dejó Hizo lugar Al amparo Sostuvo el amparo De la jueza Liberatori Y hay Más allá de Que es una Un fallo largo Un fallo que después Si quieren Lo podemos Compartir en las redes Para quien Quien tenga ganas De leer O quienes les gusten Estos temas Y O abogados Abogadas En la sala Que tengan Interés particular En leer Todo el fallo Pero hay varias cosas Que son súper Súper importantes Y que me parece Que hay que destacar En la parte Resolutiva Del fallo En la parte Resolutiva Del fallo La Cámara No solo Dice Que rechaza La La Apelación Interpuesta Por el gobierno De la ciudad Sino Que además Hace lugar A todo lo que dijo El CELS Y odia Ahí trata Es bastante injusto Es bastante injusto Porque Carga La figura En la figura Del CELS Porque es Quizás La organización Más antigua Y más tradicional Y más Conocida Por todos Los medios Judiciales Pero aquí Los que Los que hicieron Esta pelea Profunda Y los que Han dado Esta pelea Esta organización Que es nueva Que por eso También el fallo La trata Un poquito La deja Un poquitina Al costado Que es Odia Que es El observatorio Pero lo que dice Es primero Hacer lugar Al reclamo Del CELS Y de Odia Y establece Que Para que El sistema Se vuelva A prender Recordemos Que el sistema Está apagado En este momento Gracias a esta Acción judicial De estas organizaciones Amigas Se debe Constituir Y poner En su debido Funcionamiento Los órganos De control Recuerden Ustedes Que ya creo Que hablamos Del papelón Que hizo El Frente Estamos hablando Y estamos hablando Con Beatriz Buzaniche Precisamente Beatriz Del reconocimiento Facial Si El sistema De reconocimiento Facial En el espacio Público En la ciudad Autónoma De Buenos Aires Que es un sistema Que fue Incorporado Por la ciudad En 2019 Que fue Incorporado Flojito De papeles En su momento Una de las Cuestiones Que se Discutieron Fue que El gobierno De la ciudad No tenía Las potestades Para instalar Un sistema De esta naturaleza Cuando decías Recién En la introducción Que el Frente De Todos No se estaba Metiendo En esta discusión Y voy a Cargar las tintas Porque no puedo Terminarme Enojo De lo que pasó Cuando decíamos Que la ciudad Habilitó Este sistema En 2019 Totalmente Flojito De papeles Lo que hacía Que el sistema Fuera totalmente Endeble Contá brevemente Lo que es El sistema Para que la gente Entienda Cómo le impactaría A cada uno De los ciudadanos El sistema Es un sistema De Inteligencia artificial Es un desarrollo Es un desarrollo De inteligencia artificial Previsto Desarrollado Para identificar Personas En el espacio Público Está instalado Por lo menos Así lo Estipulan Las licencias Que compró El gobierno De la ciudad En 300 cámaras En puntos Neurálgicos De la ciudad Como Estaciones De subterráneo Salidas De estaciones De tren En distintos Lugares De la ciudad Para buscar Personas Para identificar Personas El sistema Un sistema De reconocimiento Facial De este tipo No es un sistema Que funciona De manera perfecta Sino que Hace una Estimado Entonces dice Este hombre Que acaba de pasar Por la estación Catedral Del sub TD Tiene un 92% De probabilidades De ser Néstor Picone Por ejemplo Y marcar Que vos Estuviste en ese Momento ahí Estos sistemas Están hechos Para buscar Personas Pero es probabilístico Entonces no es Que dice Este es Peacientemente Néstor Picone Este tiene Un 95% Un 85% Un 90% En función De cómo Haya sido La captación De tu cara Y cómo haya sido Entrenado El sistema El sistema Es probabilístico No es Directo Digamos No dice Este es Néstor Picone Este tiene La probabilidad De ser Y así es Como estos sistemas Se usan Para buscar Personas Y así Por ejemplo En la ciudad De Buenos Aires Se detuvo Durante una semana A una persona Supuestamente Buscada Por la justicia Y era un error Del sistema Y tuvieron Una persona Que la detuvieron Cuando iba A su laburo Y la mantuvieron Una semana Incomunicada Sin que nadie Supiera Ni dónde Estaba Ni por qué Y nadie Sabía quién Era Ni nada Porque supuestamente El sistema Dijo Que era Que tenía Un 89% Un 90% De probabilidad De ser Una persona Buscada Por la justicia Es un sistema De reconocimiento Facial Claro Que busca caras Busco un delincuente Y encuentro Que Beatriz Buzanich Se parece a una delincuente La meto en cara Beatriz Buzanich Y te ubica Que lo sepa todo el mundo Porque afecta a todo A cualquier ciudadano La aplicación De este sistema Imperfecto Totalmente Afecta más No afecta A cualquier ciudadano Afecta más Primero A personas que circulan Por el espacio público Digo Al que va a laburar En auto No lo agarran Básicamente O sea Afecta a laburantes Básicamente Además tiene Pero además tienen Estos sistemas Y así está probado A nivel internacional Que estos sistemas Tienen Sesgos negativos Es decir Afectan más A personas De tez oscura Y a personas De género femenino Son dos tipos De sesgos Que están Corroborados En este tipo De sistemas De reconocimiento Facial De los cuales Este Que contrató La ciudad autónoma De buenos aires No es la excepción Afectan mayormente A personas En función Del color De su piel Además Además de funcionar Mal Funcionan mal En un sentido Racista Clasista Y de género No es que simplemente Funcionan mal Pero digamos Vamos a la resolución De la cámara Este viernes Que es súper importante En la parte Resolutiva Del fallo Es decir Al final Se hace lugar Y se establece Que para rehabilitar El sistema Que está suspendido En este momento Gracias a esta acción De amparo Hace falta Que funcionen Los órganos De control Los órganos De control Y esto les iba A recordar Que cuando esto Se instala Se vende Públicamente Como una de las Grandes medidas A favor de la Seguridad pública Entonces estaba Diego Santilli Como ministro De seguridad De la ciudad Y él fue el encargado De vender esto Al público Y venderlo Como uno de los Grandes méritos Del gobierno De la ciudad Cuando esto inicia No tiene una legislación Que lo avale Pero después La legisladora De la ciudad Claudia Neira Del Frente de Todos Les escribió El proyecto de ley Y les habilitó El uso El Frente de Todos Después lo votó En contra Su propio proyecto Pero ya Con el nivel De escribanía Que opera La legislatura De la ciudad El proyecto salió Aprobado Sin los votos De quienes lo propusieron El Frente de Todos Dio una vuelta En el aire ¿Por qué? Porque justamente Fuimos Las organizaciones De derechos humanos CELS Amnistía La PDH Y un monte Odia Nosotros Y además dijimos Frente de Todos ¿Qué estás haciendo? Y les explicamos Lo que era esto Les explicamos Por qué esto Violaba los derechos humanos Por qué esto Tenía que ser Tramitado Especialmente En la Comisión De Derechos Humanos Y el Frente de Todos Retiró Su apoyo A su propio proyecto Fue la primera vez Que un bloque Completo Vota en contra Una propuesta Del propio bloque Por eso digo Va a quedar En los anales De los papelones Legislativos De legislar Sin saber De legislar Sin discutir Y sin consultar Si hay algo Que tiene que tener Un gobierno popular O unos que dicen Representar A lo más popular Es atender A las organizaciones Sociales Que trabajan En estos temas Y ir a preguntarles Primero O si hay que armar Una ley Y armarla de conjunto Como se hizo La ley de medios Siempre la voy a defender Porque es así Se discutió Con la gente Con los involucrados No se puede hacer Una Por supuesto Y más en un tema De esta naturaleza Más en un tema De esta naturaleza Pero bueno No, que cada mes Se va a ir complicando más Porque la tecnología Va a favor de eso Por eso hay que alentar Todo el tiempo Además Los órganos de contralor Son una comisión De la legislatura Y el área De protección De datos De la Defensoría Del pueblo De la ciudad En la cual Confiamos bastante Pero tiene sus limitaciones También la defensoría Del pueblo De la ciudad Como órgano De contralor De un sistema De esta naturaleza Pero hay otra cosa Que el El fallo dice Y es que Además No se puede Volver A Instalar El sistema A poner en marcha El sistema Hasta que no se hagan Investigaciones Y pruebas Necesarias Sobre el software De reconocimiento Facial Por parte De los organismos De control Para determinar Si su empleo Tiene Un impacto Diferenciado Según las características Personales De los individuos Afectados Y esta es la frase Más importante Del fallo De 143 páginas La podemos resumir En esto La cámara En lo contencioso Administrativo Le dice A la ciudad Que no puede Poner en funcionamiento Este sistema Sin una auditoría No especifica El fallo Cómo es esa auditoría Cómo se hace esto Pero abre la puerta A que Los organismos De control Le digan Dame el código Cosa que Sabemos que la empresa Se va a negar Por cuestiones Vinculadas a propiedad Intelectual Y demás Que nos muestre Cómo ha sido Entrenado Digamos Esto abre una puerta Que es la puerta Que venimos queriendo Patear Desde hace Años Con el tema De sistemas De inteligencia Artificial Que es Auditarlos Dejanos auditar Un sistema Que impacta Sobre los derechos De las personas Tiene que necesariamente Ser auditado Déjenme Sumar A esto También Una noticia De Europa La que no le dejas El tiempo Bueno Cierro con esto Y hablamos de esto La semana que viene En Europa Se está discutiendo Una legislación A nivel Europeo A nivel Regional A nivel De todos Los países Integrantes De la Unión Europea Para regular Los sistemas De IA Y esta semana Pasada Se llegó A consensos Importantes Para que La ley Sea votada Uno De los consensos Importantes Es que Sistemas De reconocimiento Facial Para uso Policial Sistemas De reconocimiento De emociones Para Uso policial Para vigilancia Pública Y además Tienen que estar Prohibidos Directamente No regulados Por una comisión Que vea No regulados Por una escribanía Del gobierno De turno Como es la legislatura Porteña Prohibidos Bueno Acá vamos De a poquito Pero este fallo Es materia Para celebrar Sobre todo Porque nos abre La puerta A exigir Porque ya lo dice La justicia Auditorías Sobre el sistema Cosa que Bueno Vamos a ver Ahora De que se Disfraza Sabemos Lo que va a pasar Ahora van a apelar Y va a ir al Tribunal de Justicia El Supremo Tribunal de Justicia Que es otra escribanía Pero bueno Mientras tanto Se puede terminar Acordando Entre sectores Políticos Poniendo En la balanza O en la negociación Cualquier otro tema Como este es un tema Lateral Colateral Para la política Por eso creo Que una de las cuestiones Que Una nueva democracia Tenemos que alentar Por lo menos De lo que impulsamos Es que las organizaciones Como Vía Libre El CEL ODIA Todos los que nombró En este caso Buzaniche Formen parte De un espacio Institucional Reconocido como tal Pero no gubernamental Digo Esto lo planteamos En la ley de medios Como un formato Que no se aplicó Finalmente Donde las organizaciones Libres del pueblo Tengan Una institucionalización Dentro de la democracia No que estemos siempre Golpeando la puerta Tirando piedras Haciendo movilizaciones Para que se escuchen A aquellos Que saben del tema Después Todo es discutido Pero aparte Néstor Dejame que te Sumo de presión Para arrancar esta semana No yo me entusiasmo Con esto No 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 En esas negociaciones En esas negociaciones Vos decís Van a entregar esto Que es un tema menor Para la política Y tenés toda la razón Entre le entregaron El voto electrónico A la RETA Perdón Que no dan A la política Y a las organizaciones Por poco Y no nos corren De las sesiones De la legislatura Cuando fuimos Nos dieron Cinco minutos Por organización Para hablar A expertos En seguridad informática Reconocidos A nivel internacional Cinco minutos Le dieron ¿Cuántos son Los diputados O la legislatura Esa? ¿Cuántos la integran? ¿Cincuenta? No sé el número exacto Ahora Bueno, pero más o menos Y unos cuarenta y pico Ninguno de esos Ninguno de esos Cincuenta, cuarenta, treinta Lo que vos quieras Sabe nada de esto Y en vez de escuchar No, nada Nada En vez de escuchar Cinco minutos Trabajen Trabajen de común Por eso digo Hay que institucionalizar A las organizaciones Libres del pueblo Que se especializan En cada uno De los temas Está lo mismo Para el litio Está lo mismo Para el petróleo Está No tomar decisiones No tomar decisiones Dijiste Busániche Hasta la semana que viene Abrazo Nos vemos Chau 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 Chau